Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas a Dios, que podía librarlo de la muerte. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos. Y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón, que entraron a un puerto que había allí. Judas el traidor también conocía ese lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas fue acompañado de la tropa. Y algunos sirvientes heridos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue alberto con antorzas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿A quién buscáis? Ellos le contestaron, ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? Él les dijo, Yo soy. Judas y el traidor también estaban con ellos. Apenas les dijo Jesús, Yo soy retrocedieron. Y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez, ¿A quién buscáis? Ellos le dijeron, A Jesús, Jesús respondió, Ya los dije que yo soy. De tal manera que si me buscáis a mí, dejad que eso se vaya. Así debía cumplirse lo que había dicho. No dejé que se perdiera ninguno de los que me dicen. Sin un perro que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. ¡Ah! El esclavo se llamaba a Jesús. Entonces le dijo Jesús a Pedro, Pedro, muerta tu espada. Tú sabes que hay que yo mata a un hijo de mujer. Además, yo quiero hacer la voluntad de mi padre. Entonces la trompa con su capitán, y los serpientes de las autoridades judías, pusieron por eso a Jesús. Lo mataron. Y se lo llevaron primero a los viadales, el suegro de Capitán. Ahí está Pedro. ¿Quién es tú? ¿Quién te ha guiado acá? ¿Qué es lo que tú haces? Capitán era el sumo sacerdote de ese año. Y fue él que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote. Mientras que Pedro se quedó fuera junto a la portera. Salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. ¡Venga Pedro! La portera le preguntó a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió. ¡No! ¡No! Los escravos y los serpientes habían encendido brazos y estaban ahí calentándose porque hacía mucho frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre todo lo que él enseñaba. ¿Quiénes son sus hombres? ¿Qué predica? ¿Qué hacen? Jesús le respondió. Jesús le respondió. Yo le abro a un público delante de todo el mundo. He enseñado en el templo y en la cidadora donde se arreglen todos los judíos. No he dicho nada del secreto. ¿Por qué me atoráis a mí? ¿Por qué me atoráis a mí? Yo le abro a todos los dedos y han escuchado mis palabras. Ellos saben todo lo que yo les he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bufetada a Jesús que le dijo ¿Así contestas a Jesús? Jesús le respondió. Si ha hablado mal, tiene que estar hablando. ¿Pero sabés bien? ¿Por qué no lo veías? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde su sacerdote caipas. ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Camina! Pedro seguía ahí calentándose. ¡Vamos! 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 Entonces le preguntaron a Pedro ¿No eres tú uno de sus discípulos? Pero él lo negó diciendo ¡Vamos! Pedro lo negó! ¡Vamos! Uno de los escraes del suelo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado una oveja, le dijo ¡Yo te vi y me muerto con él! Pero Pedro lo negó otra vez, no fui yo, y enseguida Enseguida cantó otro gallo, de donde Caifal se llevaron a Jesús al Paredorio, ya había no hubiera amanecido, pero los que nos llevaron, nos entraron al Paredorio, para no quedarse impuros, que podrán así comer el torneo a su lado. Pilato salió a donde estaban ellos. Enfrente. Enfrente, enfrente. Enfrente, enfrente. ¿Qué agrupación tenéis contra el Paredorio? Ellos le respondieron. Si no fuera un marchón, no te lo hubiéramos entregado. Pilato le dijo. Llegamos a los grupos, imputados de acuerdo a su fe. Los judíos le contestaron. Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho, para explicar la manera como iba a morir. Jesús era un parágrafo. Él llegó. Él entró de nuevo. Él entró de nuevo. Pilato al Paredorio. Le llamó a Jesús y le preguntó. Ven acá. Jesús, el rey de los judíos. Jesús le respondió. ¿Dices tú eso por tu propia cuenta o por que otros se detendieron de mí? ¿Acaso tú soy judío? Vente de tu pueblo, y los unos tajedotes te han traído aquí para entregarte. ¿No somos el pueblo que hiciste? Jesús respondió. No es el nombre de la gente en el sur de él. Si mi hijo detrás de mi niñera es el nombre, tendría gente a mi favor que pediera para que no te lleven mal las autoridades judías. Pero mi título es ahí, no viene en este mundo. Pilastro le dijo. Entonces, ¿sí eres rey? Jesús respondió. Jesús y el Cristo. Fue nacido y venido a este mundo para dar testimonio a favor de la verdad. Por eso, el Espíritu está con la verdad, escucha a mi voz. Pilastro le preguntó. ¿La verdad? ¿Y qué es la verdad? Pero al decir eso, salió de nuevo a hablar con los judíos y le dijo. Yo no encuentro razón alguna en este hombre para condenarlo. Es por cumple de ustedes que yo no deje de libertad criminal en estas razas. Tengo a un asesino llamado Guarabás. ¡Láérenlo!